Hola, ¿qué tal? Me llamo Rebeca Palacios y soy maestra y educadora de adolescentes. Quiero invitarte al próximo curso online que vamos a impartir desde Mujeres en Zona de Conflicto y que hemos querido titular Media Acción Escolar, una propuesta de resolución de conflictos con enfoque de género y de derechos humanos. Así que si eres docente, bien en un CEIPSO, en un centro de secundaria o agente educativo con interés en la mediación escolar durante la adolescencia, nos esperan por delante tres semanas maravillosas, una oportunidad de oro para intercambiar saberes y sobre todo experiencias en relación a la adolescencia, los conflictos entendidos como oportunidades de cambio y herramientas que nos van a permitir mejorar nuestra convivencia escolar y nuestra calidad de vida. ¿Cuándo vamos a poder encontrarnos? Pues como te decía, muy muy pronto, del 23 de noviembre al 15 de diciembre. Pero para inscribirte no tienes que esperar ya nada. Del 3 al 13 de noviembre está abierto el periodo de inscripciones a través de la plataforma de MZC. Este curso está enmarcado dentro del proyecto Mejorando la convivencia, la cohesión social y la integración de personas nacionales procedentes de terceros países como garante de la igualdad y en el ejercicio de derechos y prevención de racismo, xenofobia y delitos de odio. Está financiado por el FAMI, el Fondo de Asilo e Inmigraciones e impartido, como te decía antes, por mujeres en zona de conflicto. Recuerda, nos vemos muy muy pronto, del 23 de noviembre al 15 de diciembre. Inscripciones del 3 al 13 de noviembre. La adolescencia nos espera. La adolescencia nos espera.